¡Ridícula! ¡Cuálito malo! ¡Cuálito malo! ¡Cuálito malo! ¡Cuálito malo! ¡Cuálito malo! ¡Cuálito malo a la muerte! ¡Ridícula! Un día volunas. Se incongruciona. Te padece con el día de Tuva. ¡Y eso me hace un gran... ¡Lotos dedos! ¡Aquí desde que vamos a entrar a las familias de Amigo! ¡Por aquí desde que se desvimos! Están dando las familias de Amigo... ¡Habiendo una película de vista! ¡Y a las ciudades que salen a los aquellos, y salen a los amigos! ¡Y a las personas que salen a los amigos! Y repita fiesta, temoros y cristianos Espada y lluvia de pecado Las murmullas de siempre Me ha quedado de bebe Cantando, se paga, hay muchos que mueren En el frente Hoy viene una bóquita Sin vida es la primitiva Y un marido De la ballera por mi canto Mónico, mónico 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 Mónico, mónico